¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Y es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Y si te dejo se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí, si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte, dime qué voy a hacer para que tú te quieres aquí, si no eres tú no es nadie Y es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir, si te alejas de mí ya no quiero vivir Y si me dejo se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí Y si me dices que sí Y si me dices que sí te compro Richard Mele, te regalo una casa y empeberle en gele Oh baby no la movie, flow y timin gele, como una serie de patrón somos el posto y el chile Y separables con princesa, apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digan que me amas porque se te amanece Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras como un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque se te amanece Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Antes de ti tenía tiempo de sobra Y ahora pa' besar tu cuerpo aún no alcanzan las horas No conocí la otra mitad de mí Antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar? Si tú no estás aquí Yo sé que a lo mejor de mí De ti De mí De ti De mi ropa está tu fragancia Aunque estemos a la distancia ¿Dónde voy? Tú vienes conmigo Conectado por los latidos Escuchando la ley de canción Cuando cruzamos la mirada Tú te negabas al amor Y ahora te tengo enamorada Ay, papi, tú me tienes mal Tu talento natural Eso que tenemos no lo tuve con ninguno más Baila no la conocí Atrevida y sensual Mami, tú me tienes, tú me tienes, tú me tienes, mami Conocí otra mitad de mí Aunque metí Y otra noche más Que me andan de cita y no me puedo dormir Me dan miedo la oscuridad y lo que sale ya ahí Quiero irme a otra ciudad, si me dan a elegir No quiero estar otra noche más Quiero estar mirando a la estrella Y olvidarme de mi problema Y sacar todo para afuera Mi feo está en mis temas Quiero estar mirando a la estrella Y olvidarme de mi problema Y sacar todo para afuera Mi feo está, eh Todo lo que sale de mi boca es mi vida En el momento, en mi lamento, en mi esfuerzo, en mi ironía Lo recuerdo que me duele, no es que ni el tiempo le olvida Como cuando mi viejo dormía el corazón vacía Cuando lloraba mi cama por alguien que no valía Cuando se lo tengo en peso, guarda de mi alcancía Cuando se murió mi perro, el que yo tanto quería Y... Y otra noche más Que me dan la ansiedad y no me puedo dormir Me da miedo la oscuridad y lo que sale de ahí Quiero irme a otra ciudad Si me dan la elegir No quiero estar No entiendo por qué llaman Si antes nadie llama No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea Alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque me hable mal de lo mío Y el periodista está me dando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo muy caro Que se come el panorama Con un socio bocado Siempre lo han criticado Porque siempre fue raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que es capo de la casa Y la plaza lo ha escuchado Y después de haber matado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Mucho bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estemos plenos Ey ¿Qué más por eso? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más fue eso? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero Ya tiene marido Personal Perdónalo a este video Te pedí en la vida Y hasta no te ha traído ¿Qué más fue eso? ¿Qué ha habido? Te ríe al rastro Por distraído Mamá, esto me tiene jodido Pero no me olvido de esto suceder Regalame otra noche Quiero verte Y hay que aclarar Cuál de cosas te entiendes No te lo quiero ¿Dónde estás? Vine a ver Te perdiste de la vista Ahora con otro Con quien vacina en la pista Algo se nos insista Da mucha vuelta Parecemos dos ciclistas Tengo loco en esta parte Tengo este booty Y si no te deportes No me va a ser que me importa Porque mi brújula Se cambió su rota Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabe muy bien No me vengas con esa actitud Que se lo conozco yo también Y ahora no, no se entera para ti No, ay No se entera para ti No se acabó Lo que esta noche no dimos Ay Lo que esta noche no dimos Ay Lo que esta noche no dimos Ay Entonces se pásame esa botella Ay Porque en tu boca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vaya por la mañana No digas nada O quizás lo noten tu mirada Tú ya no buscas más cosas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tucha Ya no te quede confusa Ay Ahora hay otro en tu vida Que cubran tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que cura tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque en este humor no dejaste tirado a un bar Entonces pasamos a otra botella que no quiero volver a encontrar Porque en este humor es cuando se muere en el bar Entonces pasamos a otra botella, porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía, vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol, quien lo diga, viste, te fuiste y sale todavía Soy ironía, te disfrutaría, tener a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida, pero estoy muy difícil viviendo mi vida, sorry Hola, yo sé que para ti esta soltera no está de moda Pero si quieres fingir está bien por mí aunque sea que me llora Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba Estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No era eso lo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás acercar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? Porque eso no pasaría Ya que solo no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando Lo intentas Pero su odio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue llamando Lo intentas Donde estás Que yo te quedo aquí Y me matan esas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de recordar Miami Me tenés jodiendo en mi delante, showy Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de recordar Miami Me tenés jodiendo en mi delante, showy Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importa nada No estás pendiente Sigo por ti y me paga contracorriente Y tú, dime pa' cuando vuelve Para esta noche te pasó la hora Porque el despacho está partiendo el cara Siento un fastidio porque está muy frío Solo dímelo de una vez por cada Mami me pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami me pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de recordar Miami Me tenés jodiendo en mi delante, showy Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de recordar Miami No tenemos jodiendo en mi delante, showy Y no puedo verte Hoy mañana esta casa Y la misma vacía La vacía Y la vacía Que pasa Esta más fría Pero es la falta, piensa que tanto te canto Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y yo te entré con toda mi cosa pa' que no Oh yeah, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer, el recuerdo de ayer Digo que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo No quiero lastimar mis chocados desde ese mismo paredón Quiero ser veneno, me veneno, soy el perdedor de los dos Entre una cosa y la otra, una copa y la nota Esta noche terminamos en mi casa, haciendo cosas tan malas En mi cama y con la ropa en la sala, imposible comiendo las ganas Sé que quedamos en moda nomás porque lo nuestro es dañino Borré tu número de celular y tus fotos también, también Llamé una amiga para de sangre, me hizo trajo una de vino Música vieja por cima, en tu nombre me puse a ver, bebé No sé, no sé, cuánto estoy a adorarme Sigo queriendo bastante, por más que trato no te puedo olvidar No, anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Mamá, es que me alejo, que sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billie Jean Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó, lo sé No hay plan, ven y llamándolo a Mandy, baby Un trago, dos tragos, voy a olvidarte y no sé cómo hago En mi mente y cosas te honestas, cuando desaparecen y con los trucos de un mago Tres botellos, cuatro botellos, para jurarte, mi corazón te agüello Antes de que yo me sentía en el cielo, yo no me acuerdo, me sacoñé Mamá, es que con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Mamá, es que me alejo, que sigo queriendo, bebé No me importa lo que de mí se diga Hoy te subí, ya que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba, va a estar novia Me viendo, fumando y jodendo Sigo vacilando de parecología Cielo 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 Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco los rechazos ya no De todas esas pecas no me queda ninguno Tu cojo con mi profundo Mi amor está pa' romper la discoteca Manos arriba las que pongan pa' que prendan De allí que se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' safarnos bien perra Esta noche en el tele, noche por fin súbele Cuando estás mirándote, las de atrás me veían Me saca que la noche sería paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando perea Talita abajo de vez sin cena Voy a romper la rica en tu menina Llegamos justo por la hora de la cena Un flujo pesado corriendo por las ganas Vamos a partir de la cena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco los rechazos ya no De todas esas pecas no me queda ninguno Tu cojo con mi lona Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Yo creía que debes existiera alguien así como tú Bendito el día en el que te encontré Juro, dile dónde estés Algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me desmongas que eres perfecta? Que no hay ninguna Y si pudiera devolver el tiempo Yo no lo haría pa' que a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas Sin darme cuenta, me diste cura A la soledad que me matabas Que me dicen lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Que eres tan fundamental Que me diga tan crucial Y no quiero imaginar Que solo me digas sin ti Tus besos se volvieron necesarios Que eres la lucha de la nada, salud Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Los hermanos son 50 sombreres Nos maquillamos, no no ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron, pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien hecho Yo te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien hecho Yo te felicito que vienes tú Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con la Te entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo No sé, no sé cómo superarte Y me cuento así pa' no pensarte Hoy, aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin capaces Jogándote con intereses Queriéndote Solo me beses Solo me beses Solo me beses Solo me beses Digo 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 Se va pa' la calle Digo 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 Camino Mi Digo 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 Vivo papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si me miras a matar, tan, tan, tan Tú yoneta llamo vivo papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Dale, miénteme De lo que tú quieras conmigo Ay, dime esta noche, yo soy tu bebé Y mañana somos más amigas, amigas ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Y si estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Y si estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Vámonos en un lugar donde no nos pueden ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la vida estera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, jueves que estoy Bambona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, mi clave fue la mira y no fui, no Bambona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo No es casualidad, mi clave fue la mira y no fuimos Tengo tantas ganas De besarte las mañanas Y tú cuando te levantas Yo tengo miedo Te busqué, salió perfecto Y yo tan cerca del hueso Si me voy a controlar el tiempo Ya volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo por primera vez Yo no sé contigo Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamó a las seis Pa' comerte esta ace Conquete los pecados que te quiero cometer Sin como la B8 Ni llevamos al motel Comenzamos la nave Y terminamos a la piel AM Cuando la tupa ya no se viene Esto es para que lo vayas como el tiene Solo me gusta cuando te conviene AM Cuando la tupa ya no se viene Esto es para verte lo que como el tiene Solo me busca cuando el te conviene Yo, 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 yo Hey, shorty ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que ¿ Factory? Y en realidad Aún no he podido olvídame de ti Que no sé si te digo no Déjas de haber que olvidar tus brazos con am0 De mi amor que tienes tú Yo, no te volamos Dosa noche en mi cuarto ¿De acuerdo? Tu ron da, fue testigo Porque al vorte nuestro cuerpo se encontró Puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en exclusión nos debo de amor Esa noche en mi cuarto Y la luz me fue testigo Y el calor que nuestros cuerpos se encontraron Puedo olvidar tus besos tomados Y la forma en exclusión nos debo de amor Esa noche en mi cuarto Y la luz me fue testigo Y el calor que nuestros cuerpos se encontraron Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte de amor No puedes decirnos hablar como estás Tú y yo Pasamos de cierto o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo No me vuelven No me vuelve loco Si no estás a mi lado Quede tanto que te toco No estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy en mi cama Se me está partiendo el coco No estoy mal acostumbrado Te noto un poco inquieta Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Te olvidaste que tienes novio Tranquila No, y tu novio acá no va a venir Ya estás dormido Tranquila No, y tu novio acá no va a venir Ya estás dormido Tranquila Te aprendí bien a compartir Y por eso es que no soy, se lo soy F1, make up, big one No, 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 Argentina El lady Tengo reserva de hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas por eso no tuvimos que parcar La gana espera el aceite para una aventura donde estás desnudo Tengo reserva de hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperadas por eso no tuvimos que parcar La gana espera el aceite para una aventura donde estás desnudo Llego La gana queda en celula ya no pude, tuve Ya te está loco cuando me detuve, sude Y la patata aunque pa esté comodita Tus gritos confirmaron, se pita la nube La peratura no domina siempre a ti y yo la empiemo Mi parte el ambiente, donde sea, no comemos No hay planificación porque a ti la cita que te descorda de forma de vista la cita que anda siempre terminamos sin ropa No te conformes por un vapor en la boca Según tu tinta yo soy el que te provoca Pero me busco el que saber que tengo ahorra En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas Ricos, pobres, clase, media, cosas bonitas Y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y placas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas huertas y locos, dementes En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debuts, despedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, 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 pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú Te he hecho abrir mis ojos y ya no verte Olor en la cama, aún sigo intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus recatos Cada lincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobran tantos pasiones De que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Por que vuelvas Es que me niego a perderte Jamás, nunca vete Me niego a aceptar Que lo retró que se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin nada Desigual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me dijiste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti es fuera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Así que me olvidarte Y es que me olvidaste Y es que no se doy porque miento Pero después no decir sobre el amor Lo que se siente Con esa cara en mi mente Y eso será de repente Ay hombre Y es que me niego a perderte Y es que me niego a perderte Jamás, nunca vete Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca vete Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime como aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica de estudez Este es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica de estudez Este es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Porque ni atamos por los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no es tiempo Pero haciendo No se te apura Si te apura Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto Te a baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te enliza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te enliza la piel Cuando entramos en calor Cuando tú empiezas Ojalá nunca termine Porque siempre que me besas Florecen todas las sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Te sentí como un niño Sin este miedo Este cuento de Dios Al final cambió Rellena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Tú estás en busca de lo mal Tú estás en busca de lo mal Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas Y ahora quiero que vuelvas como un niño Lo pinte Desde que te has sido No te ingracias Lo piste Me he cortado el pelo Te he comprado Otro pinte Buscando a ver si encuentro Alguna Como te pinte Mi niña Era la musa De mi canción Me viste Tú puedo cerrar los ojos Mientras que me detiste Tal es que de mí se va Y un bomby Te piste Y es que olvidarte No será una tarea A ti Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tiroteo Y pienso morirme el primero No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y toda tu patrón No lo olvido Toda vida ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero a la espalda En otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extraño No me extrañas No me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Este hombre está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco Tomando Oh 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 Tú Si yo te pensé en madruna Y no logro sentarte En mi mente Y no me entere Y no me entere Me viste tan fina Y elegante Y muy diferente Y no lo sabes ver Dime quién Pero soy tu mujer Que no puede vivir Sin mi favor Confiesalo Confiesalo Y no te duermes Sin pensar en mí Que quieres Que te de tu Mi amor Confiesalo Esta noche Esta bebé Va a salir Y no bebé Hoy nos llevo a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito Má Uno pa' Mi otro pa' El que a veces se olvida Se le dio la vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo pa' A ver Esta noche no termina Miami pa' Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene Bajo llave Terminamos en la piscina En Miami Argentina Esta noche pa' Bebé Va a salir Y no volver Hoy nos llevo a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito Má Uno pa' Mi otro pa' El que a veces se olvida Que solo es una vida Aquí llegó a la piscina 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 T79 Hey T79 T70 Má Verde, es lo que me hace falta en esta ocasión Como, te pongo a mi interior por esta confusión Verde, es lo que me hace falta en esta ocasión Como, te pongo a mi interior por esta confusión Yo pensaba que no tenía a nadie en este mundo Yo dije que te encontré tan profundo Cuando tú me llamas yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones, jamás pensé latimarte Ahora voy a marcarme, me pierdo para encontrarte Verde, es lo que me hace falta en esta ocasión Como, te pongo a mi interior por esta confusión Verde, es lo que me hace falta en esta ocasión Como, te pongo a mi interior por esta confusión Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimar, confieso que En medio de tu descuido he conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Llenamente estaba tratándonos Ser culpable aquí, somos los dos Pero ella no Pero ella no Yo sé cómo pasó Pero ella no Pero ella no Pero ella no Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada, nada de nada Después de que se lo olvido, un recuerdo perdido Nada de nada No eres tú cuando andas por ahí Ni me reconoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas y piensas en nosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero que un cuerpo quítame tus labios Pero nunca me olvides, su destino te cambió Desde pequeñita me enseñó mamá Hay quien te den de gato por lleve Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creí amor Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento yo no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás acercando Ay dime que te dijeron que yo te siento tan desconfian Yo solo estaba con mis amigos tomándote aquí en el barro que Pasándola bien, así andaba yo Y el reloj diré, pero se paró Pasándola bien, así andaba yo Y el reloj diré, pero se paró Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 no No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acúrame Tú bien sabes que rico nos vamos a volver Recásame, acariciame Yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Rescátame Tú bien Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llamo y voy Pide que le haga esto, to O mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock Mientras fumo en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la grilla piquín Lo más duro tomando un putín Moviendo lo brinco Una repocera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Cándales tú lo atrevete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero no fui volgarete En mi competencia siempre activo Mi 24-7 siempre donde no hay testigo Sigo metiendo caliente Cero verdesines Arranchando la esquina con los grandes y los guachines No nos falta el respeto que conmigo nos patine No me prendo el embrollo yo lo dejo que caminen Si le aviso cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llamo y voy Pide que le haga de to To Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Llega el club con el combo Rápido, lado y lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no les llevan Lido de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la marza del canate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Seguimos afectando tú, tú y yo Sintiéndolo, besándolo Seguimos afectando tú, tú y yo Sintiéndolo, besándolo Sintiéndolo Josecito, no tienes calle Por eso tienes los nudillos blanditos Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Esto va suave, sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.